Bueno, ¿cómo es el estado de salud hoy físico y mental? Bueno, el mental en todo momento ha estado lúcido, salvo cuando entró en coma. Exacto. En todo momento ha estado lúcido. Físico, ayer el estado era bastante débil, lleva más de un mes, casi un mes y medio de huelga de hambre y llevaba 20 días de huelga seca, interrumpida, cuando lo hidrataron el día que entró en coma, ¿no? Con una hidratación de por medio. ¿Hay riesgo que entre en coma nuevamente? Ayer había serio riesgo de coma y de muerte. Al empezar a hidratarse, parte del riesgo de coma inminente se extiende, se empieza a agudizar por otro lado porque sigue prolongándose la huelga de hambre, ¿no? Ahora, Alejandra, ¿han tenido alguna novedad por parte del gobierno, en este caso puntual por parte de Cristian Mirza, que es quien oficia de nexo entre el gobierno y los ex-reclusos de Guantánamo? Nosotros no vamos a hablar, lo dijimos bien claro ayer en la conferencia, no vamos a hablar de las reuniones que él pueda tener con el nexo del gobierno uruguayo. Bien, ¿cuándo él tiene esas reuniones, ustedes están allí presentes? Nosotros no vamos a hablar de las reuniones que él tiene con el gobierno uruguayo. ¿Pero tienen expectativa de que se consiga finalmente una salida? ¿O ven que no hay avances? ¿Ya ven algún tipo de avance concreto? Bueno, puedo hablar de la salud de Yihad, estoy dispuesta a explicar por qué. Él suspende a pedido nuestro por una semana la no ingesta de líquidos. Claro, ¿y por qué? Pero no voy a hablar de las reuniones de Yihad con el nexo del gobierno uruguayo. ¿Por qué suspende o por qué él acepta suspender la huelga seca y empezar a tomar líquido? Porque nosotros se los pedimos ante el informe, ayer lo vieron los médicos, se dijeron es inminente el coma o es probable inclusive la muerte. En ese momento volvimos una vez más a pedirle que levante la huelga seca, que entendemos su lucha, entendemos el reclamo y por eso lo estamos apoyando, pero no dan los tiempos, materialmente no dan los tiempos. Que al menos por un tiempo, y se optó por durante una semana, le van a comenzar a ingerir líquidos. ¿Y qué toma? Por ejemplo, ¿toma agua o toma algún otro tipo de líquido con más alimento? Agua, agua sola no puede tomar ya, pero eso antes por problemas estomacales que él tenía, le generan acidez y otros problemas. Pero ayer consultamos con el médico y dijo que no sea frío ni caliente, algo tibio, lo que él quiera. Él dijo mate, me preguntamos al médico, dijo sí, una yerba muy muy suave, lavada, con agua tibia, que apenas salga el gusto, pero sí. Y bueno, ayer tomó un mate varias veces, un compuesto medio gelatinoso, que lo tenía que haber tomado hace días para la constipación, pero no quiso, porque era líquido. Entonces empezó ayer a tomarlo, que plenium se le llama. Y ahora y mañana van los médicos y ahí van a decir cómo seguir el resto de la hidratación, paso a paso. Bien, ¿cómo es el estado de ánimo? Su estado de ánimo en general siempre es naturalmente una persona optimista, por más que hay momentos que se desespera, ¿no? Pero en general es una persona optimista. ¿Sigue en comunicación con su familia? Sí, sí. ¿Cuál es el día que se casó la hija? No, la hija se casó. ¿Ya se casó? Sí. Bien, y ese día, digo por el estado de ánimo de lo que veníamos hablando, ¿él pretendía estar allí? Sí, ¿y cuál es la pregunta? No, ¿cómo estuvo ese día? ¿Cómo lo vio? ¿Fue el viernes pasado? Bien, me estuvo bien, hablo con su familia. Bien, bien. Alejandra, una pregunta. Tanto el abogado de IJAB, que dijo que le estaba costando muchísimo ponerse en contacto con él y saber de su salud, como Cristian Mirza, de la cual nos parece bien que no quieras hablar de la reunión porque no te compete, porque el interlocutor entre el gobierno y los refugiados es él. Ustedes lo que están haciendo es un grupo de apoyo. Pero ninguno de los dos, en realidad, habló de que este entorno de ustedes le esté ayudando en la recuperación o en esperar a que el gobierno, que en Irnoboa, que está en Estados Unidos, llegue a poder conseguir una solución. O sea, un país que lo acepte. Uruguay lo aceptó, pero él no quiere ir a Uruguay. Y Uruguay lo deja ir, pero Venezuela lo mandó de nuevo y no hay ningún país que le abra las puertas. ¿Ustedes están teniendo algún contacto con el abogado o con Mirza? Con Mirza nos vemos muy seguido, acá en el apartamento. Con el abogado, la verdad que no, nunca lo vi en mi vida y no tengo ni idea quién es. Sí, bueno, no es de acá. Pero dice que no puede hablar con él, como hablaba. No puede, no sé por qué no puede. Yihad se comunica con cuanta persona quiere comunicarse con él. Con cuanta persona quiere comunicarse y él está dispuesto a recibir a esa persona, ¿no? El otro día, de hecho, participó de una entrevista con un programa norteamericano, ¿no? Lo repasamos, lo veíamos en Telegram. Sí, lo veíamos ahí. Sí, participó en una entrevista con Democracia Now, ha participado en entrevistas con La Diaria, con Tele Sur, no sé, muchos periodistas, cuando él estaba mejor, golpeaban la puerta y preguntaban, nosotros le consultamos a él, subían y hacían su nota. Bien. De la misma forma, gente que pasa durante todo el día, es un desfile, gente que quiere verlo, hablar con él, le transmitimos los nombres y él decide si ve o no ve a las personas. Y eso es una resolución de él. Digo, este cuento de que Yihad está incomunicado y no puede hablar con su abogado es bastante absurdo cuando habla con su, tiene computadora con la que por Skype se comunica con el mundo, ¿no? Claro. No, no, fueron palabras de su abogado, ¿no? Claro, pero digo, qué absurdo que es el planteo, ¿no? Bien. Alejandra de Bentancourt, muchísimas gracias por este contacto. No, por nada. Hasta luego. Muy bien, cambiemos de tema y hablemos de Amodio Pérez.